Con el fin de destinar recursos al fomento, estímulo e infraestructura deportiva en el Quindío, el presidente de la Asamblea Departamental anunció que promoverá ante la Duma el proyecto de la tasa Pro Deporte y Recreación. Ustedes bien saben de que he venido trabajando mucho el tema con varios muchachos de las ligas, con diferentes municipios que desde años atrás hemos venido luchando por la falta de implementos, por la falta de escenarios deportivos que cumplan con esa finalidad y eso ha sido un poco difícil. Pero pues ahora que llega la tasa Pro Deporte, pues hombre, eso es una bendición que el Congreso de la República la haya aprobado y por eso nosotros también tenemos que darle celeridad, eso no es para que quede letra muerta o quede durmiendo. De igual manera, durante el período próximo de sesiones se espera aprobar el proyecto de ordenanza que crea e institucionaliza para el Quindío los Juegos Departamentales, evento que servirá de preparación a los deportistas élite. Esa tasa queda aprobada para este año porque sabemos que vienen los Juegos Nacionales y Paranacionales y que los muchachos también, los grandes deportistas del departamento se están yendo y también los que se deben de formar para esas competencias, pues no tienen la infraestructura para poderse preparar. Entonces, pues la idea no es que llegue aquí la medallería y nosotros veamos que eso se va para otras partes o que muchas veces los muchachos quindianos siendo nuestros ganen medallas, pero que esas medallas no se queden acá en nuestro departamento. Los funcionarios resaltaron que estas son iniciativas vitales para que el sector deportivo quede completamente financiado y el Instituto Departamental de Deportes pueda contar con herramientas para implementar todos los programas y acciones en pro del deporte. Gracias por ver el video.